Vamos en vivo hasta Ancash, ya que la caída de un huaico ha dejado varias provincias aisladas y vehículos varados. Nuestro corresponsal Magno en nada con los detalles. Magno, contigo. Buenas tardes, Paola. Efectivamente, un huaico de gran proporción ha sepultado la vía principal que une a más de cinco provincias de la región Ancash. Se trata de Huari, Antonio Raimondi, Huacaibamba, Yameguín y también la provincia de Carlos Fermín Fiscalral, San Luis. En estos precisos momentos se ha dado el pase temporal, de manera temporal, tras el trabajo de una maquinaria pesada que viene realizando en el mismo lugar de los hechos. Pero sin embargo, las fuertes y constantes lluvias, el fuerte... Vamos a intentar mejorar la comunicación con nuestro corresponsal Magno Nava, nos está informando desde Ancash y nos decía que hay unas cuatro provincias que se han quedado incomunicadas. Magno, sí, contigo, debido a la caída de un huaico y esta es la situación que están viviendo precisamente algunas de las personas que han tenido que bajar de los buses. Entiendo, Magno, a ver si nos puedes contar mejor las personas que vemos que están alrededor de la carretera. Efectivamente, Paola, estuvimos desde las seis de la madrugada donde el huaico sepultó por completo esta principal vía en el sector de Machac, en el distrito de Chavín, provincia de Huari, en la región Ancash. Precisamente a falta de una maquinaria en horas de la madrugada es que los mismos transportistas y pasajeros han tenido que limpiar la vía por un momento, pero sin embargo fue de manera infructuosa porque se necesitaba maquinaria pesada por las grandes rocas que existían en esta vía. Además, algunos de los transportistas y pasajeros han tenido que hacer denodados esfuerzos para llegar a sus destinos, precisamente cruzando el huaico han llegado a su destino. Ya en horas de las nueve de la mañana llegó una maquinaria pesada, ha limpiado la vía de manera temporal, pero sin embargo sigue el caudal del río de este sector donde viene sepultando la vía. Entonces hay que hacer un llamado a los transportistas de esta parte de la región Ancash que manejen con cuidado y aparte sería mejor que manejen de día que por noche, ¿no? Porque hay mayor peligro por la noche, claro, de manera preventiva. Magno, entonces a pesar de que llegó la maquinaria, ¿esta vía va a permanecer cerrada o ya la abrieron? Para confirmar. De manera temporal se ha abierto la vía, pero como reitero, el huaico continúa, sigue tapando, entonces se requiere de dos maquinarias pesadas para que se queden en el mismo lugar y limpien la vía de manera constante. Esta es una vía regional que compete al gobierno regional de Ancash. Esperemos que las maquinarias del gobierno regional de Ancash lleguen hasta este lugar y estén de manera permanente para estar relimpiando la vía y dar la transitabilidad. Y no que los pasajeros estén realizando este transbordo peligroso, por cierto, porque están cruzando el huaico, además también el puente endeble que está a punto de colapsar debido a que las bases han sido removidas por este caudal. Bien, Magno, muchas gracias. Y que incluso los pasajeros se vean en la obligación de limpiar la vía a consecuencia de la caída de este huaico. Gracias, Magno, por la información desde Ancash.